La 1 a 5 minutos y en los próximos hablaremos de nutrición, de dietética, de investigación. Saludamos a Carlos López. Bienvenido, Carlos. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Él es director general de ADEMA y también Pablo Estebala. Bienvenido, Pablo. Buenas. Él es docente y nutricionista de ADEMA. Y bueno, podemos hablar de ADEMA, que ahora a microcerrado comentaba que yo conozco los casi orígenes de ADEMA y cómo ha ido creciendo a lo largo del tiempo, ha ido incorporando grados, enseñanzas. Antes nos teníamos que ir a Madrid o a Barcelona para estudiar según qué y ahora tenemos la posibilidad de hacerlo aquí. Y realmente ha sido a nivel social todo un logro tener todo esto. Vamos a hacer un poquitín de valoración de la situación actual ahora, si te parece, Carlos. Bueno, pues, como tú decías, efectivamente está creciendo muchísimo. Hace igual, yo creo que ya, bueno, cinco o seis años que empezaron los grados universitarios. Empezó el grado de odontología. Luego, dos años después empezó el grado de nutrición. El año pasado empezó el grado de bellas artes. Y poco a poco vamos incorporando nuevos estudios. Este año empezará el máster de odontología digital. Y luego, IFP, seguimos trabajando. Bueno, todo tiene una entrevista por sí mismo. Correcto. Sí, sí, porque es como ciencia ficción hecha realidad. O sea, que ya no ciencia ficción porque ya es realidad. Es una verdadera pasada. ¿Podríamos hacer ya balance un poquitín del grado de nutrición y dietética? Que eso quizás sería… El grado de nutrición y dietética son cuatro años. Este año empieza el cuarto curso. Entonces, ya tenemos una promoción que casi acaba ya. Entonces, pues sí, poco a poco van entrando cada vez más alumnos y tal. Y la verdad es que es una titulación… Bueno, en mi caso está mal que yo lo diga porque yo también soy profesor de este grado. Pero considero que es una titulación bonita. Es interesante. Es muy, muy útil para el día a día de cada vez más. Entonces, pues bueno, intentamos que las clases sean lo más dinámicas posibles. Salir un poco del marco tan teórico e ir un poco más a la parte más aplicada con proyectos. Tenemos la ventaja, por ejemplo, con Pablo aquí mismo, de contar con muchos profesores que son nutricionistas. Que esto tradicionalmente es un grado que se da mucho por profesores que son de ciencias básicas, pues químicos como yo, o biólogos o… ¿También eres químico? Soy químico, sí. Bueno, a ver, ¿quién es lo que no eres? Entonces, ¿acabaremos antes? Aquí acaba todo. Ya no hay más. Bueno, pero yo creo que es perfecto, digamos, la combinación de nutrición y química. Sí, sí. Y bueno, pues eso. Y esa es la ventaja, digamos, de tener a nutricionistas que han trabajado y están trabajando en el entorno clínico y que han trabajado con pacientes y tal, que dan su visión ya profesional del campo. No tan una visión tan teórica y tan de ciencias básicas que decimos. De todas maneras, la nutrición y la dietética ha hecho una escalada, digamos, a nivel de interés de la población inmensa. Y aquí me gustaría también la opinión de los dos, porque quizás hace 20 años o 30, bueno, la verdad es que sabíamos muy poco de estos temas. O sea, comíamos y sí, a lo mejor alguien sabía si esto era más sano o menos sano, si más conveniente o no, pero realmente ha sido. Vosotros sois muy jóvenes. Supongo que ya nacisteis en el momento en que esto estaba, digamos, de escalada para arriba, pero en los últimos años cada vez más, ¿verdad? Sí, sí, totalmente. Yo, por ejemplo, cuando comencé la carrera ya estaba bastante en auge y se veía, por ejemplo, en la población, pues ya se empieza a preocupar más de alimentación y a la hora de preocuparse de la alimentación ya no busca ir al médico, sino busca, oye, debería ir al nutricionista. O sea, ya empieza a buscar la figura de nutricionista y yo creo que es algo que, oye, que aporta mucho porque al final tienes a una persona especializada en este campo. Ya no tienes que ir a, pues, el médico que te puede dar algunas pautas, pero que al final no está tan especializado como un nutricionista. Claro, es que ahora el mundo tiende a la especialización. Es decir, el médico evidentemente tiene un gran conocimiento y te puede ayudar, pero es que esto es la especialización para justo ese tema. Y cómo lo has vivido también en los últimos años, porque gracias también a las investigaciones, que a veces se sabe más de temas de dieta y nutrición. Quizá lo que se decía hace 10 años, igual ahora no sirve, no lo sé, pregunto. Claro, es que es, digamos, una ciencia relativamente nueva que queda mucho por descubrir todavía y también, de hecho, lo comentábamos de camino aquí, está muy en auge, la gente está muy preocupada por la nutrición, pero, por otra parte, hay mucha gente que habla de nutrición sin realmente conocimiento. Y yo creo que casi hoy en día es casi la labor más importante del nutricionista, que es guiar por el buen camino, por decirlo de alguna manera, a la gente para que coma adecuadamente y se libere un poco de estos tópicos, de estas frases que dice gente que igual incluso parece que está enterada por cómo habla, pero muchas veces dice animaladas. Yo supongo que ahí también te refieres a redes sociales. Claro, es que ahí aparecieron los todólogos, que es gente que no sabe nada y se cree. Y luego más tontos son los que los escuchan y les hacen caso. Porque de toda la vida, cuando quieres comer carne, vas a un carnicero. Cuando quieres comprar pescado, a un pescadero. Cuando quieres que te solventen un problema jurídico, a un abogado. Entonces, hay que ir a un nutricionista, no a un señor, a una señora, que te sale en un vídeo muy bonito y tal, y toda maquillada o todo guapo, pero que a lo mejor no tiene ni idea. Y eso es un peligro, eso es un problema. Porque además la gente muy joven es muy vulnerable a este tipo de informaciones. Y eso es complicado. O sea, la educación de los padres y de los colegios, yo creo que pienso que la nutrición debería ser una asignatura. Sí, sí, esto es algo que decimos, no sé cuántas veces lo hemos dicho allí en el ADEMA. En el colegio, porque te enseñan cosas que luego, bueno, pues sí, saber no ocupa lugar, que sí que lo ocupa, porque el cerebro es como un ordenador que cuando lo tienes petado. No cabe todo, ¿no? Cuando lo tienes petado. Pero bueno, y perdón por la broma, pero son cosas muy, muy importantes. Luego hablaremos, eso es además al final, sobre todo con Pablo, de consejos saludables para la vuelta al cole y al trabajo después de las vacaciones, porque esta primera semana estamos hablando un poco del estrés posvacacional, de cuidados de nuestro rostro y nuestro cuerpo para tal, y también nos queremos alimentar bien después de lo mal que nos hemos portado en alimentación en verano, porque eso lo comentaremos, pero después, porque me gustaría ir un poco también para hablar de la línea de investigación de ADEMA, porque aquí, yo recuerdo que la temporada pasada ya lo comentamos algunas noticias, que bueno, vosotros tenéis un departamento de investigación, y creo que, bueno, aquí también es para hablar, la no he entendido, investigasteis biomarcadores tempranos en saliva, cuéntanos un poco, la saliva, o sea, fíjate tú, la saliva, que dice, puede ayudar a diagnosticar cáncer oral, cardiopatías o diabetes. Sí, sí, este es el tipo de proyectos que nos gusta realizar, sobre todo porque permiten al alumno participar, es un proyecto que hacemos en clase, vienen los pacientes a la clínica, y los mismos alumnos son los que toman las muestras salivales, hacen una valoración nutricional, un poco una anamnesis que decimos de todos los parámetros y tal, y a partir de aquí, después, cuando tengamos todos los datos, seguirán adelante las actividades de más estudio, más análisis y tal, en este sentido, Pablo es uno de los investigadores del proyecto, puede igual decirnos algo más. Claro, sí, 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 porque es que me gusta más esa manera de implicar a los alumnos, que es cuando aprenden realmente, cuando se implican. Exacto, yo, por ejemplo, creo que es clave, y como decía Carlos, estamos intentando dar un enfoque mucho más práctico, al final, pues oye, tenemos ahí la teoría, obviamente hay que saberla, pero es verdad que ese enfoque práctico, cuando ya coges esa teoría, tienes al paciente, y eres capaz de poder aplicarlo, y además te encuentras que la teoría y luego la práctica, a veces es complicado el coger y decir, vale, este paciente a lo mejor debería hacer esto, pero por sus condiciones, sus hábitos alimentarios, etc., tienes que ir un poco jugando y adaptándote a la persona que tienes delante. En términos gastronómicos hay que maridar aquello. Exacto, totalmente. Que a veces no, marida y oye. Sí, exacto. No, no, es que claro, primero que no hay ningún paciente igual, entonces, claro, la teoría está muy bien como una guía, pero luego vosotros también a través de la experiencia y todo, pues hay que adaptar a cada caso toda la... El tema de la investigación a mí siempre me ha parecido, bueno, es que sin investigación no podríamos hablar de salud, porque si uno no se hubiese investigado, los médicos y los enfermeros, nutricionistas, pues no podrían trabajar. Este me interesa muchísimo. Ahora no sé si es una pregunta que es como íntima vuestra de adema, pero ¿cómo decidís o qué decidís investigar? ¿De qué depende que se investigue una cosa u otra? Porque eso siempre me ha llamado mucho la atención. Es decir, la semillita esa que decanta, venga, vamos para ahí, vamos para allá, eso... Pues aquí es un poco como los artistas, que también nos estamos un poco acostumbrando a tratar con ellos, la inspiración viene de por todos los lados. O sea, uno puede tener una idea y dices, mira, podríamos investigar esto, o a veces a partir de un proyecto dices, hemos llegado hasta aquí, pero es que por el camino hemos visto unas cuantas incógnitas que también podríamos ir estudiando. Y luego también tenemos como fuente de inspiración a Diego, el presidente, que es una fuente de ideas y que también le va sacando proyectos así uno detrás de otro. Y tenemos, bueno, la ciencia es infinita. O sea, por desgracia no tenemos tiempo ni recursos para estudiar todo lo que nos gustaría. Poco a poco, porque la verdad es que las posibilidades son muchas. Sí, la verdad es que aquí, bueno, yo conozco a Diego hace mucho y aparte lo entrevisté hace poco, y tener pues el líder, que sea una persona creativa y la que no tire de los demás, porque él no tira, pero sí lidera. Que hoy en día se utiliza mucho la palabra líder y no son líderes muchos. Encontrar un líder es muy difícil, porque no todo el mundo está capacitado para ello y sobre todo que esas ideas de innovar y querer, por ejemplo, recuerdo que le comenté, digo, ¿y cómo es lo de bellas artes ahora? ¿Qué tiene que ver con el tema de salud? Pero bueno, porque sale y porque también era una oportunidad de impartir algo que aquí no se podía hacer. O sea, era un nicho vacío de conocimiento. Muchas veces también, afortunadamente, las ideas vienen solas. Es decir, cuando hablas con la gente e intentas colaborar con unos, con otros, los propios alumnos, a veces, parece que no, pero poco a poco van saliendo ideas y dices, bueno, es que las voy a ir apuntando porque ya las iremos sacando a medida que vayamos poniendo porque hay mucho que investigar. Y a veces, pues eso, hablas con una empresa de no sé qué o con un cocinero que has conocido para hacer una clase de habilidades culinarias o tal, pues van saliendo nuevos proyectos que vas dando prioridad a unos o a otros pero que realmente el campo es infinito. Hay una duda que mucha gente tiene que es qué es la nutrición y qué es la dietética. Porque hay gente que dice voy al dietista, voy al nutricionista. Entonces, ¿va al mismo o es todo uno? Realmente... Es pregunta de examen. Es pregunta de examen, sí. No, pero es que hay mucha confusión porque yo he oído gente voy al dietista, voy al nutricionista y yo digo, bueno, ¿qué diferencia? ¿Qué te da uno y qué te da otro? Ahora mismo la legislación que tenemos es muy laxa. No diferencia muy bien entre nutricionista y dietista. Al final, el nutricionista aquí en España es aquel que ha estudiado el grado de nutrición, ha estudiado los cuatro grados y el dietista es el que ha estudiado el FP superior en dietética. ¿Vale? Realmente la diferencia está en que el nutricionista a priori sí está capacitado para poder tratar con enfermedades y el dietista está capacitado para poder hacer dietas pero que tengan que estar supervisadas por el nutricionista. Vale. No es exactamente así, pero bueno, más o menos. No, no, yo creo que ha quedado bastante claro. A mí el tema de la nutrición y aquí ya vamos un poco a la vuelta al cole y al trabajo, yo creo que la gente debería preocuparse por su nutrición cuando está sana, es decir, antes de enfermar. Y muchas veces la gente acaba yendo al nutricionista cuando el médico lo ha derivado porque está enfermo, entonces necesita ordenar pues todo eso que se come a lo largo del día que a lo mejor hay que decantar mucha cosa. Debería ser venir cuando estamos bien para seguir estando bien. Pienso, no sé. Exacto. Sí, sí, sí. A la que haya alguna alarma, alguna cosilla que dices uy, parece que me estoy descontrolando un poco digamos, al final todos sabemos más o menos que una manzana pues es buena comerla y a lo mejor una hamburguesa con panceta, con bacon, con no sé qué, pues dices oye, esto no es que sea lo más sano. Pero es verdad que cada vez la población se va pues concienciando más de decir oye, quiero comer bien, quiero tener un estilo de vida saludable y ya no tanto para vivir más sino para vivir mejor, vivir con más energía, para estar más activo. Al final esto repercute mucho en en lo que es el día a día. Entonces, bueno, pues poco a poco es verdad que esa concienciación va en aumento y es verdad que es importante. La verdad es que la gente joven excepto los que se fían de lo que ven por las redes, yo creo que a ver, es una opinión mía, no lo sé, pero sabe mucho más que lo que sabíamos por ejemplo cuando yo era joven que realmente saber si sabíamos que la verdura era más sana que a lo mejor los pasteles, por ejemplo, cosas así, pero realmente la juventud está informada o está bastante desinformada por culpa de fiarse de quien no deben. A lo mejor si les pides que te digan cinco frases que tú sepas sobre nutrición, de esas cinco igual una es correcta a las otras cuatro dices ¿de dónde has escuchado eso? Por favor, corrígelo ya porque a veces sorprende incluso alumnos que vienen a estudiar el grado de nutrición en primero que obviamente vienen de secundaria de bachiller no han visto nutrición y tal dicen bueno, pues has venido aquí a formarte porque realmente tienes unos conceptos que has oído en redes en medios de comunicación que no son correctos para nada para nada y pues eso a lo mejor hay una bien pero otra pues te dicen una animalada o dietas de estas que también lo comentamos cuando veníamos hacia aquí que parece que cuanto más enrocambolesco es el consejo que te puedan dar mejor más efectivo parece más efectivo no comas durante una semana esto tiene que funcionar hagámoslo hombre, claro que funciona pero a costa de tu salud hombre, claro que vas a adelgazar si no comes pero te perjudica pues tal cual cuanto más salido de lo normal pues más lo escuchan madre mía vamos a buscar consejos saludables porque ya nos combina todo me estoy debilitando una semana sin comer madre mía vuelta al cole vuelta al trabajo los veranos volvemos al trabajo con dos o tres kilos más volvemos más persona está bien eso sí bueno comemos helados comemos de todo vas a tomar una cervecita vas a cenar vas a tal bueno lo primero de todo es no agobiarse no hay que empezar a buscar dietas necesito bajar de peso y tal tiene que ser algo una vuelta a la rutina al final pues oye en época de vacaciones pues también apetece salir un poco de esa rutina del trabajo comer en casa tampoco poder quedar mucho y tal entonces la vuelta que sea otra vez vuelta a la rutina de volver a comer sano volver a comer bien que el fin de semana apetece quedar y comer fuera pues oye ningún problema sales lo disfrutas y ya está entonces realmente la vuelta al trabajo y vuelta a esta rutina tiene que basarse en volver a la rutina de coger y decir oye me voy a hacer mi comidita voy a empezar otra vez a incluir más verduras voy a intentar reducir alcohol al menos durante durante entre semana y cerveza la gente bebe muchas cervezas se bebe mucho es que se ha normalizado es como me bebo tres o cuatro pero que dices pero es que esto lo hace mucha gente y tres o cuatro cervezas es una burrada sí sí y en comidas y cenas sociales digamos bueno se dispara la cosa sí sí y los más pequeños o sea que también muchos yo antes comía muchos helados yo este verano me he comido alguno pero es que antes comía no voy a decir los que me comía cada día porque no quiero dar mal ejemplo pero esto no puede ser es verdad que al final con los más pequeños tenemos que tener cuidado porque al final si durante el verano les estamos dando mucha comida ultra palatable cuando les damos una comida que no sepa tanto lo van a rechazar como es normal ultra palatable sí ostras eso que es agradable el paladar exacto perdón por mi ignorancia pero no lo había oído nunca tengo que ser un poco cateta me ha encantado ultra palatable esta la voy a utilizar me voy a quedar con toda la gente claro si le hemos notado cosas esas que a ver que las comidas preparadas y la bollería y todo eso está creada para que guste y para que te enganche es que eso es así es como es una adicción entonces claro luego nos sacan la ensalada y cosas menos ultra palatable ya no nos lo comemos efectivamente entonces bueno al final es hacer un cambio otra vez paulatino pues en vez de coger y hacer y comerte un helado o el típico helado que te tomas en chiringuito en el bar o lo que sea pues a lo mejor se pueden coger y hacer helados de fruta coges la fruta la trituras la metes al congelador y por lo menos vas haciendo un poco ese cambio ¿vale? ya estás tomando algo que tiene unos ingredientes mejores no podemos tomar tampoco helados de frutas todos los días como si esto fuese como si estuviésemos tomando fruta entera que al final es la la recomendación que debe primar pero bueno tenemos que ir haciendo poco a poco esos cambios sin agobiarse sin que nos produzca ansiedad al final eso es clave una última curiosidad estáis en momento de matriculaciones ahora para empezar ¿qué grados o qué estudios están que todavía quedan plazas porque me imagino que esto va a ferrepilla que en Mallorquí se dio en nutrición ahora que estamos hemos hablado mucho de intuición y dietética ¿todavía hay plazas? se está llenando pero aún quedan plazas sí cualquiera que quiera matricularse o sea que tenga entre es que llame que escriba además con la universitaria y ahí le daríamos la información la matrícula se hace a través de la Universidad de las Baleares aún queda alguna plaza no se va a dar no se va a dar a mí me gusta meter frases en mallorquín que son tan así como que ilustran enriquecen la verdad que nos quedan muchos temas para conversar con vosotros pero me gustará a lo largo de la temporada ir hablando como tecnologías del sector nutricional avances que se ha avanzado tanto pero el aperitivo el aperitivo sano para ir hablando de todos estos temas Carlos López director general de ADEMA muchas gracias Pablo Estevala docente y nutricionista de ADEMA muchísimas gracias y nos iremos viendo esta temporada aquí en el radio gracias muy bien muchas gracias hasta luego hola hola ¿estás ahí? ¿sabías que en ADEMA buscamos apasionados en formación profesional que quieran estudiar grados sanitarios y de deporte? buscamos gente que tenga pasión por estudiar y trabajar por la salud de las personas lo puedes hacer de manera presencial en Mallorca y a distancia estudia en ADEMA descubre y vive tu pasión con nosotros ADEMA centro de formación profesional ADEMAFP.com ¿sabes? ¡Gracias!